muy buenos días aquí desde bogotá colombia brama kumaris carola es lava bienvenidos todos a este taller de meditación aprendiendo a volar gracias por estar ahí conectados acepten por favor un abrazo de luz un abrazo de paz un abrazo lleno de profundo amor como siempre el tema de este taller de meditación es un tema central es un tema central de este conocimiento espiritual del raja yoga hoy justamente son las cuatro etapas de la meditación raja yoga vamos a entrar en silencio unos minutos y enseguida desarrollaremos el tema mientras estamos en silencio para concentrar los pensamientos podemos repetir la frase yo soy un alma de paz y en mi corazón está el padre el padre y nadie más en la clase pasada hablamos sobre los secretos del karma y en la clase antepasada hablamos de la ley del karma y decíamos que es en la última etapa de la meditación que nosotros nos purificamos y quemamos cuentas cuentas kármicas negativas realmente esto es una noticia maravillosa que nosotros podamos cancelar quemar cuentas kármicas negativas con la meditación y hemos repetido muchas veces que la meditación es justamente para eso para purificarnos para cancelar nuestras cuentas kármicas negativas y en esa forma al purificarnos llegar a ser lo que yo el alma verdaderamente soy lo que tú eres y hemos repetido muchas veces tú eres un ser de luz espiritual purís tú eres un ser de luz espiritual tú eres inmortal eres imperecedero cómo serás de grandioso que tienes la altísima dignidad de ser hijo de Dios semejante a Dios hemos repetido también muchísimas que para conectarnos con Dios es decir para entrar en meditación y conectarnos con Dios y que ya no solamente cuentes con tu propia energía sino también con la energía de Dios esa energía que pasa hacia ti a través de la meditación hemos repetido muchas veces que para conectarte con Dios necesitas hemos utilizado el término dos cables el primer cable es quién soy yo cuál es mi verdadera identidad mi identidad de ser espiritual de luz espiritual de ser eterno de ser inmortal exactamente yo el alma soy un punto de luz espiritual que brilla en el centro de la frente y el segundo cable es a quién pertenezco es decir al padre a Dios recordar a Dios hemos repetido esto muchísimas veces y obviamente que esto entrará dentro de las cuatro etapas de la meditación pero nosotros conectamos esos dos cables y seguimos ahí en la meditación concentrados y vamos logrando etapas de mucha altura etapas que llegamos al estado más alto de conciencia que yo el alma pueda lograr al estar ahí concentrado se va dando esa elevación se va dando esa grandeza se va transformando el estado de conciencia y las vibraciones hasta llegar a las vibraciones más puras y elevadas a la manera hermosa como el calor al intensificarse se convierte en luz entonces vamos a hablar de esas cuatro etapas de la meditación Raja Yoga va a ser muy fácil para ti las cuatro etapas de la meditación Raja Yoga son primero iniciación segunda etapa meditación propiamente dicha tercera concentración y cuarta etapa autorrealización o estado de semilla que es la última y es en la que se logra lo que estábamos comentando entonces primera etapa iniciación cómo iniciamos nuestra meditación con un pensamiento siempre con pensamientos llenos de conocimiento de verdad primera etapa iniciación voy a empezar a entrar en la conciencia de alma a colocar el primer cable entonces lo que muchas veces hemos repetido tengo que empezar diciendo yo soy un alma yo no soy este cuerpo yo soy ese ser espiritual lo que siempre decimos el punto de luz yo soy luz espiritual así iniciamos seguramente vendrán otros pensamientos porque eso es así la mente nos lleva a tener otros pensamientos pero debemos con amor y con tranquilidad insistir en los pensamientos insistir en los pensamientos claves y no ponernos a pelear con aquellos que vienen sino dejarlos pasar y yo seguir con la determinación de lograr mi meditación entonces primera etapa iniciamos el entrar a la conciencia de alma segunda etapa que se llama meditación seguramente en la primera etapa ya hemos logrado logrado en algo el estado de conciencia de alma en esta segunda etapa entonces recuerdo a mi padre con profundo amor coloco mi corazón porque esto es con amor esto es Raja Yoga fácil porque tiene el divino encantamiento del amor y empiezo a recordar a mi padre y empiezo a sentirlo empiezo a sentir su presencia siento su vibración y de y entro dentro del campo de influencia de mi padre y obviamente no vamos a estar pensando hoy en la primera etapa hoy en la segunda hoy en la tercera no la tercera se llama concentración y se desprende de la anterior empiezo ya a perdónen la redundancia a concentrarme en un solo pensamiento y antes de meditar sería bueno que tengamos un propósito supongamos que yo yo en este momento quiero experimentar paz estar con mi padre experimentar paz y no dejarme distraer por las escenas laterales que están sucediendo entonces yo quiero experimentar paz recuerdo a mi padre como el océano de paz y me concentro en ese pensamiento de que mi padre es el océano de paz y voy entrando en ese campo de influencia de mi padre teniendo presente que es el océano de paz y empiezo a sentir su paz empiezo a sentir como el despierta en mi la paz que es una cualidad del alma como el despierta en mi la paz el me invita a vibrar como el vibra y estamos concentrados en que el es el océano de paz por la ley de la resonancia yo voy despertando esa paz esa paz y luego cuando ya estoy tan concentrada tan compenetrada con mi padre entro a la quinta a la cuarta etapa que se llama autorrealización o estado de semilla entonces yo estoy ahí concentrada sintiendo a mi padre y él me invita a vibrar como vibra él entonces hay un momento en que por la ley de la resonancia vibro al unísono con Dios vibro completamente al unísono con Dios estoy tan compenetrada que es como si fuéramos una sola alma y en ese momento yo el alma soy lo que verdaderamente soy por eso me realizo por eso se llama autorrealización y en ese momento en que yo vibro al unísono con el padre y soy lo que soy se empodera mi verdadera identidad se llenan de fuerza mis cualidades originales y eternas y se debilita lo que yo no soy es decir ahí cancelamos cuentas cárnicas negativas y yo el alma me purifico yo sigo concentrada ahí en en ese deseo de estar con el padre y solo con el padre y esos minutos de la autorrealización o estado de semilla estado de semilla porque en ese momento yo soy el puntico de luz como una semilla entonces yo sigo ahí esos minutos de la autorrealización o del estado de semilla son muy cortos pero si yo continúo ahí concentrada con ese amor con esa experiencia de la plenitud si yo continúo ahí yo puedo repetir y el alma se ha transformado el alma ya es diferente es más pura a lo que el alma era cuando empezó la meditación y es una experiencia infinitamente poderosa infinitamente nos llena de paz de tranquilidad se siente el gozo suprasensorial se siente la verdadera plenitud se siente la verdadera satisfacción y es muy importante aclarar que conciencia de alma y recuerdo del padre son dos cosas que se complementan porque la conciencia de alma quiere que yo sea lo que verdaderamente yo soy mi verdadera identidad y el recuerdo del padre a quien pertenezco yo al recordar al padre me permite entrar en su campo de influencia y que yo el alma resuene con las vibraciones del padre el padre me invita a resonar al unísono con él y gracias a su poder y gracias a mi concentración y mi amor y mi deseo puro y determinado de lograr lo mejor de lo mejor de la meditación ahí continúo y logro ese estado el estado de conciencia más elevado que yo el alma pueda experimentar entonces recuerda siempre las cuatro etapas de la meditación son iniciación recuerda lo que hablamos de la iniciación ahí comenzamos a poner el cable de la conciencia de alma si hay interferencias no importan no te desanimes continúa con determinación y con mucho amor segundo segunda etapa meditación propiamente dicha ahí ya puedo colocar el segundo cable el recuerdo de Dios y sentir que se me derrite el corazón porque estoy en la presencia de él porque estoy sintiendo su amor y luego entonces continuamos ahí logramos la etapa de la concentración en donde ya escogemos solamente un pensamiento un propósito en el cual yo me concentro en el cual me enfoco y luego entonces el estar ahí con Dios con ese amor me lleva a la autorrealización o estado de semilla etapa en la cual yo me purifico y quemo cuentas cárnicas negativas entonces después de que hemos logrado estas cuatro etapas ya por tiempo por lo que sea necesitamos regresar entonces ya empezamos a regresar nosotros estamos completamente conscientes empiezo a descender suavemente tomo el apoyo del cuerpo me siento en mi trono el centro de la frente y regreso y mira una cosa muy importante cuando nosotros regresamos quizás es el momento en que somos más conscientes en que podemos como sentir más que estábamos en un estado de conciencia muy elevado y que cuando descendemos y tenemos que regresar en ese momento en que ya abrimos muy bien los ojos respiramos profundo es cuando nos damos más cuenta de que estábamos en otra dimensión bueno yo espero que esto te haya quedado claro y que nos sirva ahora entonces vamos a volver a ver un video sobre la meditación raja yoga pasamos al video la clave para conseguir los poderes espirituales es el yoga yoga es la conexión sutil sencilla y poderosa entre el alma consciente y Dios el alma suprema el yoga es la manera de conectarse a esa energía suprema ese océano de amor paz y poder que purificará el alma disfrutemos unos momentos de este viaje del yoga la experiencia del conocimiento verdadero y puro es yoga yo soy un punto sutil e invisible de luz divina un alma el padre de yo el alma es igual a mi pero él es supremo y eternamente dichoso la comunión mental entre el alma y Dios el alma suprema es la conciencia más elevada en la cual yo el alma me encuentro sumergido en el océano de la paz el amor y la felicidad la expresión la expresión se suele relacionar con una práctica difícil pero de hecho no es así el significado real de yoga es recuerdo cuando el alma recuerda al alma suprema con una mente y corazón verdadero esto es yoga si miramos profundamente en nuestro interior experimentaremos nuestra propia realidad el recuerdo en el silencio de Dios y de nuestra propia morada original se hará real el yoga es el recuerdo de ese estado más elevado en el que éramos incorporales solo la energía de la conciencia incluso mientras estamos aquí en nuestros cuerpos podemos evocar de nuevo la memoria de este estado y experimentarlo la base para lograr esta profunda experiencia es el conocimiento y la comprensión espiritual que nos llevan más allá de los límites de nuestro mundo terrenal todos tenemos un derecho a la paz y la felicidad que están esperando ahí para ser reclamadas a través de la práctica de la meditación Raja Yoga podemos recuperar nuestros poderes y cualidades perdidas aprender meditación Raja Yoga sencillo pero sutil esperamos que este video haya sido de mucho provecho para todos ustedes ahora entonces vamos a meditar yo yo el alma estoy tomando conciencia de quien soy yo yo soy un ser espiritual de luz de luz blanca purísima exactamente yo soy un punto de luz que brilla en el centro de la frente como una estrella como un diamante viviente como una joya de luz me siento brillar y esparcir luz y en esta conciencia de alma en esta conciencia de mi verdadera identidad voy al encuentro con mi padre mi dulce padre padre te siento te siento aquí en lo más profundo de mi corazón te siento tan cerca te siento tan mío yo soy tuya y tú eres mío este encuentro de amor de amor verdadero de amor espiritual es lo único que satisfaz el alma y le da la experiencia de plenitud de dicha de gozo suprasensorial padre qué maravilla este encuentro alma a alma corazón a corazón vibrando al unísono como una sola alma como un solo ser padre gracias millones de veces gracias por permitirme esta experiencia por llenarme de tu amor de tu fuerza de tu poder de tu paz completamente satisfecha con el corazón reconfortado voy a empezar a descender a la conciencia del mundo físico siempre recordando que yo soy tu instrumento tu ángel yo soy un ángel liviano luminoso y mi misión es volar volar y volar y hacer volar a los demás yo soy un ángel mensajero de Dios amado 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 por Dios y mi misión es volar volar y volar y hacer volar a los demás suavemente voy descendiendo tomo el apoyo del cuerpo me siento en mi trono el centro de la frente respiro profundo abro bien los ojos estoy aquí ahora completamente reconfortada saboreando la dulzura del encuentro con Dios y del encuentro conmigo misma om shanti estoy segura que este vuelo fue muy poderoso que fue muy alto entonces ahora tenemos el gusto de invitarte a la próxima sesión el viernes 18 de junio de las 10 y media a las 11 y el título es precioso el título es el verdadero amor también queremos recomendarte un video para que profundices lo más que puedas y complementas y complementes en esto de las cuatro etapas de la meditación raja yoga el video recomendado se llama la meditación raja yoga y está en el ciclo de conferencias hacia la meditación bueno nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación muchísimas gracias por haber estado con nosotros es el mejor regalo que podemos recibir que nos puedes brindar lo agradecemos y lo valoramos profundamente y te deseamos un resto de día muy feliz y hasta muy pronto om chanti ¡Gracias!